Es bueno vivir Todavía es mejor soñar Y lo mejor de todo, despertar El Perú tuvo un sueño Que este 15 de septiembre, frente a todos nosotros, se hace realidad Este día histórico, en nuestro país Se hará el lanzamiento del más potente satélite de América Latina De observación terrestre El Perú, SAT-1 Este increíble instrumento tecnológico Contribuye a la inclusión social El buen desarrollo del medio ambiente y la agricultura La prevención de desastres naturales La lucha contra la minería y tala ilegal La cartografía La deforestación Y múltiples aplicaciones más Contribuyendo así con el desarrollo y seguridad del país Este acontecimiento situará al Perú en un lugar de vanguardia Todos los peruanos Unidos Este 15 de septiembre Perú El universo Es el límite El universo El universo El universo Gracias por ver el video.